Estudié en la facultad Psicología, pero bueno, yo vengo también desde muy chica con padres que estaban mucho en el mundo de lo esotérico, trabajaban en lo esotérico y no me terminaba de cerrar de observar al sujeto como si fuera solo una mente, o desde su mente, nada más. Y bueno, la Psicología Transpersonal, como lo dice la palabra, es más que personal, más que lo personal. Y todos conocemos la Psicología de Freud, que estudia lo personal, más que nada específicamente el inconsciente. Después fueron pasando diferentes corrientes, como la humanista, la sistémica, donde fueron agregando al sujeto, se lo veía no solo como una mente que tenía un inconsciente, sino por ejemplo en sistémica se incorpora el observar al sujeto con su problemática desde un contexto. Y la corriente humanista ya también incorpora no solo ver al sujeto con sus problemáticas psicológicas dentro de un contexto, sino que además trabajar el potencial humano, no solo quedarnos con la carencia o con la falta, sino trabajar los potenciales. Y ahí entra como una cuarta ola, la Psicología Transpersonal, que es como el último paradigma de la Psicología, que abarca el alma. Ahí es donde como que incorpora el alma, el campo energético, y ahí es como se diferencia de otras corrientes. Ya igualmente, cuando Freud realizaba su teoría, trabajaba con Jung, que es el autor más, digamos, como el pionero, por decir, hubo un montón de otros autores, pero se separa de Freud porque Freud se quedaba solo con el concepto del inconsciente. Y Jung quiere incorporar el concepto del inconsciente colectivo, del arquetipo, que el arquetipo lo podemos pensar, si vamos a la astrología, como los signos del Zodíaco, Aries, cada signo lo vemos como un arquetipo. Ahí hubo como una diferencia y Jung armó su propia escuela y después siguieron otros pensadores también ahí desarrollando la Psicología Transpersonal, que yo creo que es ver al sujeto desde un lugar multidimensional, como ver las dimensiones de cuerpo, mente, alma, dentro de un contexto, dentro de un cosmos, de un macrocosmos, y con emociones, con energía, y todas esas dimensiones están conectadas entre sí. La Psicología Transpersonal tendría en cuenta tratar al paciente como cuerpo, mente, alma, emoción, dentro de un contexto con ciertas potencialidades. Exacto. ¿Eso también sería ser terapeuta holística? Sí. Sí, creo que el término holístico es como, bueno, como que está más de moda y todo lo que es las terapias alternativas, holísticas, dan cuenta de esto, de ver al humano, al sujeto como un todo. Claro. Y no estudiarlo, claro, por parte, sino de manera integrativa. Claro, todo afecta a todos. Creo que es de este lugar. Y no quedarse trabajando la falta y la problemática o la neurosis del sujeto, sino trabajar con su desarrollo personal y con la autorrealización de la persona. Obvio. Me gusta, si no me confundo, vos hacés astropsicología, así se hace bien, se dice bien, vinculás la astrología con la psicología. Sí, psicoastrología, no sé, es como nuevo, ¿no? Claro. Le podemos poner un montón de diferentes nombres. Entonces, en realidad, yo lo que hago es usar la carta astral como una herramienta diagnóstica o como una herramienta orientativa, que me ayuda mucho a facilitar tiempos, o sea, me acelera tiempos, porque por ahí uno, al principio, cuando empecé a atender, hace como 15 años atrás, lleva tiempo entender la personalidad, potenciales, cuestiones a... Y con la carta astral realmente es una información, digamos, también... Es un minimapa, de alguna forma, ¿no? Tantos test que como psicólogos hemos aprendido en la facultad y después, no sé, hay un montón de técnicas y detés, pero realmente yo, la técnica que conozco, que es más completa, amplia, rica, es la carta astral para... Y, bueno, realmente es una orientación importante. Que por ahí no lo hago la primera sesión, ¿no? Como para no... Digamos, como para las primeras sesiones, observo a la persona, pero después ya, en algún momento, ya empezamos con la carta, abrir la carta y ver. ¿Cómo hiciste igual para vincular la astrología con la psicología? Dos ramas que para los escépticos no tienen nada que ver y hasta quizás no les gustaría que se vinculen. Y también, ¿cómo te interesaste por la astrología? ¿De dónde nació? ¿Fuiste primero psicóloga o primero te interesaste por la astrología? No, primero psicóloga. Primero fui psicóloga y, bueno, después estudié también, soy maestra de Reiki, estudié Reiki. Hermoso. Y, bueno, ahí ya empecé a vincular, ¿no? O sea, esto de... Yo no podía ver a la persona, sino también que tenía su energía, su aura. Como en todo. Y, bueno, empecé ahí a trabajar. Hay sesiones que hacía Reiki y sesiones que hacíamos terapia. Depende la necesidad del paciente. Y me empecé a interesar por la astrología, a ver, porque me parecía que era una herramienta que se podía incorporar tranquilamente, que no es, digamos, opuesta, sino que complementa, que ayuda un montón, porque en la carta astral ves desde misión de vida, desde potenciales, desde debilidades, relación con los padres, ¿no? O sea, hay tanta información que realmente, como te decía, lo veo más como un test psicológico, por decir, ¿no? Por dar una referencia que me facilita mucho a la hora de trabajar con un sujeto. Ahí está. Si querés contarnos qué elementos de la carta hablan, de qué parte es de la personalidad. Bueno, tenemos, digamos, bueno, el ascendente es una cuestión a que siempre la persona va a trabajar a lo largo de su vida. La casa uno, el sol, donde, en qué posición dentro de las doce casas, en qué posición está el sol. Vamos a ver dónde la persona puede y brilla, puede brillar su esencia. Y algo muy interesante que arroja la carta astral es la luna natal, porque ahí, bueno, podemos, se puede analizar la relación con la madre, cómo fue su mundo afectivo, su manera de amar, su manera de vincularse, sus mecanismos inconscientes también arroja la luna, que la luna se construye, la luna natal, que todos tenemos una luna natal, se construye los dos primeros años de vida con la relación generalmente con la madre, con quien estuvo más cerca de la persona. Y ahí, bueno, en psicología lo que más trabajamos realmente es la luna, ¿no? Que son, la luna tiene mecanismos inconscientes y, bueno, también hay registrar cuáles son esos mecanismos. A ver, por dar un ejemplo, la luna en Capricornio, que, bueno, seguramente se crió en un entorno donde tuvo que poder solo, donde no hubo... Crecer muy rápido. ...tuvo que crecer rápido, donde no hubo demasiado... Afecto. Afecto o atención, entonces se la tuvo que arreglar y, bueno, tiene un paciente, tiene el luna en Capricornio y es real que la persona tiende a estar sobrecargada de trabajo, a no poder pedir ayuda, a aislarse si se siente mal y no... Sí, esto no, no poder pedir al otro. Sí, teniendo en cuenta todo esto de vincular como la psicología con la astrología, para los que no saben, les quería contar que la carta, si bien la mayoría de nosotros conocemos, sí, el sol, la luna, el ascendente, ahí es muy compleja y puede dar mucha info porque la luna no solo tenés luna en Capri, como ya decía, sino que tenés la luna en Capri en tal casa, aspectada con ciertos planetas, que realmente va a dar mucha información de cómo es, en el caso de la luna, tus refugios y mecanismos emocionales y tu vínculo con mamá y tu vínculo con la persona en realidad que te maternó, porque si no tenés mamá, si fue una abuela, si fue una tía o puede haber sido tu papá la persona que te maternó, ese vínculo. Y me gustaría relacionarlo con algo que dijiste al principio, apenas entraste, que era esto de cómo podemos en nuestra infancia repetir después a lo largo de la vida en realidad algo que pasó cuando éramos chiquitos, como esto de los patrones, ¿no? Sí, bueno, con la luna se ve muchísimo porque, por ejemplo, una luna en Leo, que fue preferido, que generalmente fue un preferido, fue el rey de la casa, luego a la hora de relacionarse con un otro, bueno, ya no son los padres, sino ya como adulto, es posible que crea o sienta, sobre todo, que no tiene que hacer para que lo amen, solo lo tienen que amar por existir, ¿no? Sí, real. Y si no viene un aplauso me decepciono mucho. Exacto. Y bueno, es como que ahí también el tomar conciencia de estos mecanismos inconscientes donde la persona sufre porque entiende de que cómo, digamos, se puede sentir desplazada, por qué me está pasando esto, y el poder traducir y desenredar los mecanismos que ya vienen desde muy chico, bueno, ahí se trabaja el poder ir sanando, ¿no? Vos me decías en cuanto a lo que se repite, ¿no? Bueno, es como que en realidad en psicología lo que se observa es que todo el tiempo estamos repitiendo esa infancia. Claro. Nuestro psiquismo como que lo más fuerte se forma, digamos, se construye en los primeros años de vida, ¿no? Después, de alguna forma, hacemos como hasta una repetición de nuestros primeros actos. Hace seis años de vida, cualquier situación intensa, positiva o negativa, queda grabada, y bueno, el inconsciente, este inconsciente que es atemporal, luego se encuentra de adulto repitiendo situaciones y viviendo emociones y pensando, sintiendo, solo que con diferentes personas, ¿no? Con diferentes actores. Obvio. Pero ahí, y la repetición se da un poco como te escuchaba recién en la primera hora, porque hay algo que sanar, ¿no? Uno repite mientras no, mientras necesite repetir porque hay algo ahí que resolver. Y bueno, cuando se puede resolver, se deja de repetir esos patrones o esos patrones ya sean relaciones. Bueno, ahora con la luna llena está mucho el tema de las relaciones, como el ejemplo. Eso te quería preguntar, si trabajas con los tránsitos que están habiendo, no sé, la luna llena, los eclipses, o los tránsitos que se van dando a lo largo de nuestra vida. Bueno, lo que son por ahí eclipses, por ahí me lo guardo más para mí, aunque yo entiendo de que, por ahí a veces hay temporadas donde se puede facilitar y donde se pueden trabajar ciertos temas como que son más propicios. Y sí, lo que, digamos, no me parece ahí ético trabajar con tránsitos en la clínica psicológica, ¿no? Porque, bueno, la persona tiene, justamente, no quiero en ningún momento como que, a ver cómo se dice cuando estás como invadiendo, no sé. Como que tenga libertad en lo que vaya creando y no que esté ahí, de pronto, pensando, me parece dentro de la psicología ahí como quedarnos con el tema de los tránsitos. Sí, lo que son las lunaciones, porque trabajo, hago meditaciones, hago talleres meditaciones quincenales en la luna llena y en la luna nueva. Cada luna llena y en la luna nueva. Esta, la de esta luna llena no la hicimos, pero vamos a hacer la luna nueva que cae el 25, ese fin del 28, 29. ¿No es cuando está el eclipse solar? También en Escorpio. Sí. Y, bueno, hago talleres de meditación y, bueno, cuando son lunas nuevas trabajamos las intenciones, las intenciones para todo lo que queremos iniciar y, bueno, luna llena también para quietar la mente. Bueno, trabajo mucho con lo que es mil funes y meditación también. Si podés acercate un poquito al mic, que se te escucha bajito. Bueno, chumbeando tu perfil, vi que sos especialista en trastornos de ansiedad, ¿puede ser? Sí. ¿Querés contarnos un poco de eso? En el sentido de, nada, siento que hoy en día es algo que se ve mucho más, que en realidad no sé si es que se ve mucho más porque pasa mucho más o simplemente quizás hoy tiene un nombre, lo sabemos nombrar y sabemos lo que es. Quizás antes sabemos también que todo lo relacionaba a la salud. Antes estaba mucho más estigmatizado, era mucho más tabuy, quizás no se hablaba. Entonces, nada, ¿qué nos podés contar de esto? Bueno, la ansiedad es, sí, es la enfermedad psicológica de moda. ¿Por qué? Porque, bueno, es parte de, también se relaciona con el estrés. En realidad, la ansiedad, para definirla rápidamente, es miedo. Miedo al futuro. Cuando estamos ansiosos, la ansiedad es una emoción secundaria y el miedo es una emoción primaria. Entonces, cuando estamos pensando en el futuro de manera negativa, ahí se produce la ansiedad. Estoy teniendo miedo a un peligro inminente o a largo plazo. En este caso, generalmente es imaginario porque el 95% de las predicciones mentales negativas que tenemos no ocurren. Y, bueno, generalmente esa anticipación negativa del futuro es la que produce ansiedad. ¿Y qué pasa? Como va a tener que ver con nuestra propia interpretación, lo que nos produce ansiedad, ante algún estímulo del mundo, la persona va a interpretar un peligro. Para vos vas a interpretar un peligro ante una cuestión, no sé, ante un examen, y yo, o sea, ante una cucaracha, ¿no? O sea, y ahí vemos que hay todo un mecanismo evolutivo que se activa ante el miedo. Y ese mecanismo viene de hace millones de años atrás, donde la persona, ante un inminente peligro, que generalmente era un animal. Un ataque. Que podía atacar, claro. Sobrevivir. Tal cual, ahí es todo un mecanismo de sobrevivencia que se activa, el sistema nervioso central le manda la señal a todo el cuerpo que se prepare para la lucha o la huida. Claro, ahí es donde podemos hablar también un poco del inconsciente, ¿no? En el sentido de decir, a lo largo de la humanidad, todos los cambios y evoluciones que hubo en el último tiempo, nuestro cerebro quizás no lo llegó a procesar. Entonces, de alguna forma, nosotros seguimos en esa cueva esperando con miedo a que nos ataque el oso. Solo que ahora el oso, en vez de ser un oso, es un jefe, tu suegro, tu novio, apareja, amigo. Claro. Y el cuerpo, en realidad, ahí mucho no puede hacer más que a veces perjudicar, ¿no? Porque si uno, no sé, tiene que ir a una entrevista con un jefe o un examen y, bueno, ahí se da todo el mecanismo evolutivo es para luchar, salir corriendo o luchar físicamente. Sí, el cuerpo se prepara, sí, obvio. Sí, la alarma. Ahí vemos cómo la mente y el cuerpo están totalmente relacionadas y esa alarma que se da en el cuerpo hace que nuestros músculos se engrosen, que las pupilas se dilaten. La sangre vaya a las extremidades. La sangre, el corazón late fuerte, la respiración, todo el cuerpo se prepara y, bueno, claro, nos encontramos hoy en la civilización o más, digamos, evolucionados en el sentido cultural y no hay que correr. Por eso, después estamos contracturados, tenemos, digamos, dolor en la espalda, nos pasa que los ataques de pánico, ¿no? Que también están, aparece el ataque de pánico cuando una, el ataque de pánico es cuando una persona piensa o cree que se va a morir porque todo su cuerpo en realidad está en este estado. Pero un estado muy intenso donde late corazón, respira, se empieza a ahogar y, bueno, y además, otra cosa que pasa cuando estamos totalmente como acelerados, como, a ver, como que si yo estoy teniendo una ansiedad prolongada o aguda, cuando es prolongada, es estar todo el tiempo, sobrevivir, sobrevivir, ¿no? Y en ese estado lo que pasa es que el sistema inmune baja porque entiende de que hay un peligro urgente que atacar y el sistema inmune tiene demasiada energía que, ¿no?, que ocupa. Entonces baja para poder que el cuerpo luche o huya. ¿Y qué pasa? Ahí vienen las enfermedades también, ¿no? Yo iba a decir, hace, la verdad, hace muy poquito, justo hice un TikTok contando, haciendo una reflexión, diciendo que últimamente ahora me pasaba de ver mucha más gente enferma que lo que recordaba en otros años. Mismo yo de caer con una gripe, con fiebre, con una angina, mucho más seguido. Y siempre tener a alguien alrededor mío que me diga, no, que estoy con fiebre, no, que estoy como enfermos, enfermos, enfermos. Y venía a hacer una, hacía esta reflexión, contaba esto mismo, de decir, como era antes, estabas en una cueva y tenías que salir a comer y te tenías que preparar para futuros potenciales, donde decía, bueno, ok, puede haber banana, puede haber hierbas, pero puede haber un oso. Entonces el cerebro es inteligente y se va a preparar para el peor futuro, porque el oso me puede matar y yo tengo que huir. Entonces eso está buenísimo, porque eso va a hacer que se me dilaten las, ya antes de salir de la cueva se me van a dilatar las pupilas, la sangre se me va a ir a las extremidades, me late más fuerte el corazón, todo preparado para que yo corra si me viene a atacar el oso. El problema es que eso, yo no salí de la cueva y mi cuerpo ya está todo preparado. Entonces un día está buenísimo porque te preparó, pero el problema está si todos los días vos te despertás hoy, porque como dije, llevemos ese oso a que sea un jefe, un amigo, una pareja, tu suelo, tu papá. Si todos los días nos despertamos pensando en ese oso y como decías, como la energía se tiene que redistribuir, entonces dice, ok, yo necesito correr, bueno, voy a poner la energía en lo que me ayude a correr y la saco de donde no la necesito. Entonces se me anula la reflexión, se me anula la digestión. Entonces, ¿qué pasa? Los intestinos no tienen energía, no absorben nutrientes, me baja el sistema inmune. Y ahí, chao, que acá es enfermo, que justamente decía esto, realmente era una reflexión porque no lo sé, pero decía que cómo vamos a estar si durante dos años seguidos nos estuvieron diciendo que hay algo en el aire que nos va a matar. Nosotros, mucha gente, nos preparamos literalmente para que nos mate. Entonces estábamos asustados, lavábamos las compras, no queríamos salir, que era contacto estrecho, que estrés y las noticias y no sé qué, nuestro cuerpo, lo sintamos o no estaba en ese estado de alerta, de huida, constantemente con mucha sensación de estrés. Entonces, no me llama la atención que ahora estemos mucho más sensibles y pasa una mosca por al lado nuestro, nos estornó y nos enfermamos. Sí, estoy de acuerdo con vos. Y bueno, todo lo que son los medios de comunicación ayudaron mucho a que la gente esté súper aterrorizada y la realidad es que el miedo es, digamos, el peor condimento que le podés dar a una persona para que se enferme. O sea, es como, el miedo es justamente, digamos, si tenemos miedo van a bajar nuestras defensas y nos vamos a pescar o a enfermar de cualquier, digamos, nos podemos enfermar más fácilmente. Y además, cuando estamos con miedo, también se segrega mucho cortisol. Es una hormona que nos mantiene despiertos, nos mantiene alerta. Que también, si es en un momento específico, genial, pero si esto se prolonga a lo largo de un montón de tiempo, de dos años, etcétera, el cortisol es tóxico en el cuerpo y también produce enfermedades. Entonces, sí, es como que ahí ves la relación, incluso todo lo de la pandemia se ha visto mucho desde el lugar orgánico, desde el paradigma médico, como que somos un cuerpo y ya está. Y la mente y las emociones. Y la salud mental durante la pandemia cayó. Estar encerrados, los miedos, creo que ahí empezó mucha gente con ansiedades, empezó con miedos, después a salir, miedo a contagiarme, como que cayó y ahí, es como decimos, somos seres integrales. Si la cabeza no está bien, todo cae. Ya que hablamos un poco de la ansiedad y particularmente de los ataques de pánicos, que es el momento como más cumbre de la ansiedad y donde más fea se puede poner la cosa. O sea, ¿tenés alguna herramienta, algún tip que digas, ok, esto te puede ayudar a bajar o a salir de ese estado al menos muy alterado? Bueno, ahí es donde yo empecé también a andar, no solamente con el Reiki, que realmente trae muchísimos cambios porque se trabaja directamente con la energía, sino con el tema de la meditóloga, que es meditación, milfulness, trabajar el aquí y ahora. Y ahí está donde anclamos, en vez de estar pensando negativamente en el futuro, y que esto nos produce la ansiedad y todos estos síntomas corporales, anclar en el aquí y ahora, conectar desde la meditación, hacemos, como te decía, talleres quincenales y mismo en terapia. Conectar con lo que estoy sintiendo en este momento, con la respiración, sobre todo que solo se puede respirar en el aquí y ahora. Y no es meditar, tener la mente en blanco, sino es observar, ¿no? Creo que la clave es el ser testigo de uno mismo, ser el propio observador de uno en el aquí y ahora. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Qué pensamientos aparecen? ¿Cómo me siento? Y bueno, lo que es las respiraciones, ¿no? O sea, el respirar lo trabajo como para que la persona en ese momento intenso y de crisis pueda hacer respiraciones profundas y no ponerse a meditar, ¿no? Pero sí ya el hecho de respirar pausadamente y lento, científicamente está comprobado que baja las revoluciones. Es como que de alguna manera engañamos al cuerpo que está todo agitado, preparado para la lucha de la vida y empezamos a respirar lento, entonces todo el mecanismo de nuestro cuerpo, el corazón empieza a latir de lento. Claro, le hacemos saber que está bien, si tendría que pelear contra algo, no respiraría así, de alguna forma. Sí, sí, es como que ahí damos esa señal al cuerpo. Esa es, bueno, un tip, una técnica que se suele dar. Y después, bueno, sí, sí se pueden conectar con todo lo que es mil funes, meditación, el día a día, cinco minutitos hacerlo. Simplemente es sentarse, tomar conciencia del cuerpo, de la respiración, cómo está mi respiración, qué me pasa por la mente, dónde estoy en este momento, aquí, ahora. Trabajo mucho el esto, el estar presente para todo lo que es ansiedad. Bueno, creo que está bueno. Quizás no es fácil el tip, porque cuando estás ahí te vas, pero está bueno porque igual es la clave. Tenés que volver al presente porque tu cabeza te está ganando, tu cabeza te está haciendo ver escenarios que no están pasando, que no sabés si van a llegar a pasar y si podés conectar con, ok, para esto es lo que está pasando ahora. Y tipo, podés quizás bajar bastantes, bastantes revoluciones y con la respiración segura. También saber que nada malo va a pasar en tu cuerpo, generalmente... Sí, que un ataque de pánico no es peligroso. El paciente generalmente va al médico o a una guardia pensando que se va a morir o sin entender qué le pasa. Y ya al entender de que no va a pasar nada negativo en tu cuerpo, simplemente tu cuerpo está ansioso, ya eso mismo baja la ansiedad. Eso es de recontrayuda cuando lo viviste varias veces. Yo particularmente lo viví y fui la que fue a hacerse mil estudios al médico porque pensé que me estaba agarrando un paro cardíaco. Me tomó muchos ataques de pánico o episodios de ansiedad, poder entenderlo. No quizás que particularmente que me calme, pero sí de decir, ok, me está pasando esto, no es peligroso porque ya me pasó muchas veces y al menos no me voy a morir, que eso es como decías antes, el miedo que te trae el ataque de pánico. Es una retroalimentación, porque después tenés miedo al miedo, miedo a morirte. Sí, después viene la ansiedad anticipatoria directamente que es, tengo miedo a que me agarre ansiedad, entonces todo el tiempo entras en una rueda que te genera más ansiedad. Creo que de esa rueda es la más difícil salir porque no sé si hay gente que tenga un episodio, un ataque de pánico aislado y nunca más, pero creo que cuando entras en esa rueda de te pasó una vez, te da miedo que te vuelva a pasar, te pasa una segunda vez y cada vez entras en mayor miedo que alimenta más tus ansiedades, tus miedos, el pánico, cada vez te cuesta más salir, conectar con distintas cosas, te aislas más, qué sé yo, creo que de esa rueda es la más difícil de salir. Obviamente ahí recomiendo sobre todo la terapia, por supuesto. Sí, me parecía interesante esto, si tenías una herramienta porque ese momento de pánico es el más feo en el que entra esta desesperación de decir, ok, quiero que esto se termine ya, voy al médico o lo que sea, y a veces hay algunos tips, depende de la persona también, que hacen que, ok, bajo un poco al menos y me conecto conmigo y me conecto con el presente. Sí, es importante también que los médicos en la guardia sepan informar al paciente o sepan entender cuándo es un ataque de pánico. Ahí, ahora lo estoy pensando, ahí puede haber algún problema en el sentido de que sean médicos y no psicólogos, ¿cómo trata un médico un ataque de pánico? Me imagino en el sentido de, ¿saben qué hacer? No, ahí tiene que derivar, sí, tendrá que ser un psicólogo, ¿no? O sea, generalmente se descartan, bueno, entonces estudios para descartar cualquier posible cuestión física, pero creo que quizás ahí el médico de guardia en este caso está un poquito más abierto porque son tantos los casos que van a guardia en esa situación que entienden generalmente cuando es un ataque de pánico. ¡Gracias!